Hola que tal, soy Mololo Y aquí estamos Ven cállate cosas, maldita Aquí estamos, esta es la guachimeri Ese es Masticapiernas Que es su misión en la vida Y aquí estamos jugando con él ¿Sabes jugar a más cosas? Te voy a ordenar Te voy a ordenar Que me de la patita Patita Yo creo que las aspiraciones las puedes cumplir todas De con el perro ¿No? ¿Qué quieres? Ordenarle que se siente Ordenar Ordenar que se siente Venga, eso ¿Y esto qué? Quiero ordenarle que hable Pues también, eso lo fijamos Primero lo ordenas que se siente Y luego lo ordenas que hable ¡Buenos días! Neria Meina ya no es una amistad de la casa Se aguante Seguro que tiene mucho que hacer Pero podría darme un toque alguna vez Se aguanta Hace tiempo que no se nace a ti ¿Está bien Adrián? No, no, Adrián va a morir ¡Qué bien te has sentado! Otra aspiración Una cometa Hablar de una afición Como no hables con el perro Bueno, está el otro De verdad Y ha dicho ¡Guau, guau! Le ha dicho ¡Habla! Y ha dicho ¡Guau, guau! ¡Qué gracioso! Otra vez, otra vez ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Pues come Está ahí tu comida Tonto Parece tonto ¿Quién es esta? Ese es mi periódico, eh Si sigue esta por aquí Cuando te despiertes La echas Tiene hambre el pobre Nunca ha hecho Nunca aviso las hamburguesas Servir Hamburguesas Que bien toca ya La guachi, eh Es tremendo Y eso que si le digo Practicar Va a sonar como el culo ¿Qué estás haciendo ahora? Practicar Ah, pues mira Es la caña la tía, eh ¿Y este qué? Que está hecho un higo Pues aguante Cuando te levante Repón Ah, después de hacer Las hamburguesas Esto es vida, chaval Esto es vida Voy a fijar eso No sé a qué se vaya ¿Y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Aprender a aconsejar pareja ¿Eso cómo se hará? Servir una comida Bueno Oh, te has equivocado, chiqui Sirve tú las hamburguesas Venga Vamos a servir Vamos a servir nosotros las hamburguesas Pero porque nos apetece, eh Ala, a dormir Mástica piernas Qué majo es Mástica piernas No, eso no Tú, cuando acabes ahí Vas a llamar Al servicio Ya me van a dejar Llamar al servicio De adopción de animalicos Me hace ilu Y adoptar un montón de animalicos Eh, y que sea la loca los gatos Quiero gatos Muchos gatos Se va a ser la loca los gatos Toda la casa llena de gatos Y luego los hacemos a todos famosos Y luego ponemos un restaurante Y que los gatos se caguen Por encima de la gente Uy, qué buena idea Ya he hecho la hamburguesa Ya he servido la comida Quería servir Jolines ¿Qué pasa con el teléfono? Contesta, venga Ahora sigues comiendo Contesta Y luego te comes eso Y luego te comes eso también Ahí está Mástica piernas Es que es un amor, eh Víjale cómo masticas Un masticador Mi masticador Cómo lo mastico Es que lo mastico Que es una maravilla ¿Qué es? ¿Un amigo tuyo? Ah, pues muy bien Mira, qué contento Ah, disfruta, disfruta El que tiene prohibido Tratar con los seres humanos Del planeta es él Te está subiendo la energía Bueno, te compraremos una cama Mejor para que te suba la energía Tonto Y ahora que ibas a hacer tú Ibas a ponerte ciega de hamburguesas Luego si eso puede hacer un pis y ducharte ¿A dónde ha salido este? Como el rayo Eso sí Mátalo Mata Mata Masticapiernas Mata Al cuello Ejecuta No ha podido ser Ha sido más rápido que tú Eres una mascota poco Poco, Abby Coma la hamburguesa ya ¡Uy, qué rica! ¡Uy, qué rica! Ya está Comida Ya puede Ya has comido Oye, este no estará afuera Con la que está cayendo Flipa, chaval Ha venido un fantasma A vernos Play He visto claramente un fantasma El fantasma meón Ha vuelto Ahí está Ahí está el fantasma meón Mira que eres meón Fantasma Eres una jodienda He hecho fantasma meón Tú has repuesto los peces Dale de comer a los peces Y luego Te come una hamburguesa Que era un sueño que tenías tú Se te ha pasado Tú eres tonto Que joderse contigo, eh Por el impria Wachi, ya has tocado mucho el piano Hoy vamos a practicar otras cosas Va a mirar al espacio Esta que lo mide todo Si le hace ilusión Le hace ilusión ¿Qué quieres tú? ¡Qué bonito el espacio! ¡Qué bonito, eh! El espacio es bonito Mira ¡Uh, uh, uh! ¡Espacio! ¡Espacio! O sea que a ver si luego la van a aducir los alienígenas A lo mejor conviene Bueno, sí Mira, qué bien Eso es, vosotros odiaros a muerte Tú sigue fregando Friega No puedes salir Oh, no puedes salir Tiene un problema Te va a quedar aquí encerrado para siempre Hasta que el perro le dé la gana de dejarte pasar Friega Y luego friega aquí Que se nos humedece el suelo y se estropea ¿Qué estás haciendo tú mientras? ¿Qué? ¿Te gusta ver el espacio? ¿Y esto qué se hace aquí? ¿Qué ya es? Normal Que se hace uno súper fuerte allí o algo así, ¿no? ¡Waaaa! El entorno Mejora el entorno Mira, ¿quieres jugar más ahí? Girar Rápido A ver ¿Le gusta esto? ¿Qué le hace? ¿Te divierte? Clon, 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 clon ¡Waaaa! ¡Waka! ¡Wuuh! Le sube el entorno y la diversión ¿Y aprendes algo? No aprendes nada No haces ejercicio siquiera, ¿no? Físico No sube el físico ni nada No vale para nada Va a echar la raba ¡Qué mareo tienes! ¡Wuuh! ¡Qué mareo te has pillado! ¡Qué mareo te has pillado! Ven Vamos a casa Quita eso Y esa música no te gusta A ti te gusta la música Y esto lo apagas Fija eso ya El otro está comiendo hamburguesas podridas El perro no sé lo que está haciendo Te comas eso Ciatura No ves que está podrido Sirve la cena Sirve hamburguesas nuevas La tele y eso Y eso y todo puesto ¡Hala! Barbaridad Eso ¡Hala! Fuera la tele Cambia al canal Canal más Canal Country Claro que sí Apagalo No hay que no aguante ¿Por qué sigue habiendo música? Es que hay otra cadena de música en algún lado En la tele ¿Por qué hay tanta música? ¿Está tocando el piano solo? ¿O qué? No entiendo lo que pasa ¿De dónde sale la música? Opciones Música Música Fuera Sin música Quita Mucho mejor Pero si pone esto Suena A ver Consejo de emisoras Ahora puedes crear tu propia emisora Y hacerla sonar para los sim Coloca mp13 En cualquier categoría de la carpeta Y le da Bueno pues puedo poner Ya Ya veremos si pongo algo o no No suena Pues lo he quitado Apagalo Ah pues si sonaba Encende Apaga la tele Nuestro perro tiene que matar a ese ¿Dónde está nuestro perro? ¿Qué está ahí? Tienes una cama ¿eh? Cabrito ¿Para qué tal hemos comprado? ¿Y tú? Idiota Hay moscas Limpia la basura Antes de comer Primero limpia la basura Y luego te puedes comer uno La guachimeji La guachimeji Es que está durmiendo Eh mira Tenemos el fantasma aquí Que va a dormir ¿Y este qué? ¿Por qué lo limpia ahí? Ah pues no tenemos Es que no tenemos fregadero propio Anda puñeta No tenemos fregadero propio Es verdad Es verdad Hay que poner ¿Cómo hacemos? Ya sé lo que voy a hacer Mira Tú ahora cuando acabe ahí Friega esto Te vamos a poner ahí la nevera Y van a poner aquí Más encimera Aquí Y ponemos el fregadero Ahí al lado ¿Qué? Friega Voy a tener que vender una silla Para que tú puedas andar por la casa Joder Friega Cojones Payaso No has terminado eh Ya Vale Pues come Será por hamburguesas Tonto el culo Que si pongo la nevera ahí No veo Voy a poner ahí la encimera Voy a poner ahí el fregadero Pongo otra de estas Pongo esta La dejo ahí Y esta la pongo aquí así Pin Vale Y entonces ahora Esto lo pongo aquí Pin Esto lo pongo aquí Pin Y esto lo pongo aquí Ahí está Pin Y ahí pongo el fregadero De la cocina Habitaciones Cocina Fregadero Fregadero Que es que no teníamos fregadero Este Pin Ya tenemos fregadero A ver Ya no hay que irse a Pues come Has puesto tres hamburguesas En la mesa Cometelas todas Comete Todas las hamburguesas Imbecil Y luego guarda las sobras Ala Tú haz eso Le íbamos a cambiar La cama al pobre Ah bueno Pobre no Lo que pasa es que Quiero que Que funcione mejor Porque ahora mismo Como es un inútil Y no duerme bien Pues No hay quien lo aguante Por la noche Tarda mucho en dormirse Esto cuánta comodidad da Cuánto Cuánto descansa En una tau Comodidad 1 Energía 7 Energía 4 Energía 3 Va a dormir en una tau Que eso es lo que te espera Eh Esto es una señal de tu futuro Tarde o temprano morirás Y esa es tu cama ahora A partir de hoy Tu cama es esa Puedo asignar la habitación Te puedo asignar el cuarto A ti Puedo decir Este a partir de ahora Es tu cuarto No Asignar la cama no Es así No es así Si veo las paredes Si veo las puertas Puedo asignarte la habitación Asignar Bloquear Permitir solo Permitir de mi mágica Permitirme solo a mi Bloquear para todos los Si Guachimeri ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho vosotros solos? Guachimeri Esta habitación Bloquear Es solo para mi Eso A la vez de a trabajar Guachimeri Y el perro Ya se quedan ellas aquí A disfrutar de la vida El perro Ahora que esto se lo puede Me permiten a mi El perro puede entrar No lo sé Va a tirar todo el día Fregando la chacha Eh Bueno guachi ¿Qué estás haciendo? Come Tiene unas hamburguesas ahí Coger sobra Cómete las hamburguesas Que han sobrado de noche Y apagan la radio Ahora vendrá la chacha A limpiar eso Tú no sufres Tú no te esfuerces Aquí no se puede hacer nada Uba un go Uh bla 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 Qué bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El entorno está hecho una mierda Claro ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Estás sucio ¿Y cómo te lavo? ¿Tienes pis? Bueno venga Te voy a sacar a pasear Mástica pierna A ver Te vamos a dar un paseo Llevar Te llevo de paseo Y luego Luego No sé Luego qué ¿Cómo te lavo? ¿Qué tienes? ¿Comida tienes? De la chacha ahí Al recoger Muy bien ¿Quién es esta? Observar A que se la ve en blanco y negro Porque es el punto de vista del perro Claro Ala La guachi se va a sacar al perro Van a disfrutar mucho No A sacarlo al perro Perro A pasear Llevar de paseo Para que haga piscicaca Y a ver si encontramos Algún sitio en el que se le pueda lavar No puedo lavar al perro ¿Cómo lavo al perro? ¿No es lavable el perro? Lava perro Bañera para perro ¿No? Ducha maravillosa Que le voy a tener que llevar a un sitio Para que lo laven No puedo meter al perro aquí Claro No cuela En fin Venga Llévate al perro de paseo Y esta fregada Durante el resto de su vida Aquí fregando Toda ella ¿Ya habéis vuelto de pasear? Muy bien Ya no tiene piso el perro ¿No? Tiene hambre Está cansado Y está sucio En el paso del tiempo Le harán mal Pero los perros Tendrás que bañarlos En una bañera Vale O sea que esto No lo podemos tener Porque no va a ningún lado Hay que tener una bañera Ala Ya tenemos bañera Bañera Vamos a poner el espejo Aquí No Porque entonces no vemos Desde aquí se ve Bueno Es igual Así está bien Voy a ponerlo para allá El grifo Pues al poner el grifo para allá Molesta a este Cuando enciende Un grifo por la noche Pues lo tiene detrás de la pared Justo al lado de la cama Justo al lado de las orejas Y ahora puedo darle aquí Decir bañar al perro Bañar al perro Si Vale Pues luego lo intentamos Que coño Vamos a intentar ya La van a masticar piernas Pero no Primero apaga la tele Primero apaga la tele Que esto no hay quien lo aguante Apaga la tele Y entonces ya la vamos A masticar piernas Esto va a ser 19 Esto va a ser 19 Tiene 2 minutos Mastica piernas Mastica piernas Ven Que te voy a Te voy a meter en un sitio Que resbala Está lleno de agua Ya verás Que ilusión te voy a hacer Te voy a hacer una ilusión Ala que guay ¿Dónde me irá a meter la mamá? La mamá me va a meter en algún lado Que ilusión me hace Te voy a meter en agua Mira Llenamos esto de agua Te va a cagar Entra, entra Ah pues se porta muy bien Se porta muy bien Todavía no ha matado a nadie Uy que limpito va a quedar Va a quedar super limpito Eh Mírale que majo Da gusto bañarle a este Eh Luego vamos a empezar A ver si ya podemos empezar A adoptar gatos Coño Luego vamos a llamar Un servicio De adopción de gatos A ver si nos dejan Eso Tú a fregar Todo lo que ha dejado El fantasma meón Ala ya está El perro tan limpio Tengo hambre Pues come Tiene tu plato Está lleno de comida Tu plato eh Puedes venir aquí Y te lo comes A ver Adopción de mascota Adopción de mascota Queremos un gato Queremos un gato Va a ser ¿Quién? Jejeje Este Y se va a llamar Así Gato cabro Muy bien La mascota tiene un precio No tiene simbolonía suficiente Para adoptar un gato Vaya por Dios A ver si viene ya El capullo ese Eh Que no hace nada De trabajar Y podemos adoptar El gato que falta Ahora tengo hambre Vale No la guachi no tiene hambre La hambre la tenía el perro Vamos a ponerle Espérate Llénale el bol Que le queda Primero lo limpia Primero lo limpia Y luego se lo llena Y luego ya tocas el piano Al perro hay que cuidarlo eh Al resto de los seres humanos De la casa se los puede torturar Si se quiere Pero el perro hay que cuidarlo Bueno se acaba el capítulo Se acaba el capítulo Y el otro no ha venido Seguimos aquí sin gato Se lo va a hacer Y empezaremos a atraer gatos Venga Si te ha gustado la serie Dale me gusta Suscribíos al canal Pero sobre todo Pues comentad En los comentarios Que yo lo agradezco mucho Me da mucha felicidad Muchas gracias por mi video monetes Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!